Goku transitaba tranquilamente por aquella dimensión, sin esperarse el peligro que se le avecinaba. En un momento pararía en un planeta muy similar a la Tierra para alimentarse un poco, pero no lograba sentir la presencia de seres poderosos. Cielos, si no encuentro a alguien fuerte, tendré que cambiar de dimensión. Ya estoy demorando demasiado, diría Goku. Solo espero que alguien aparezca de una vez por todas. De pronto, Daishinkan se haría presente. Goku se pondría en pie alerta, ya que no tenía claras sus intenciones. Cielos, eres tú, diría Goku. Imagino que también te llamas Daishinkan. En efecto, diría Daishinkan. Puedo apreciar que usted viene de otra dimensión. Necesito saber el motivo de su visita si no es molestia. Claro, vine a buscar guerreros poderosos para pelear porque en mi dimensión me estaba aburriendo, diría Goku. De verdad es solo por eso, preguntaría Daishinkan. Sí, de verdad, diría Goku. Me gustaría pelear contigo, pero si eres como el Daishinkan de mi dimensión, sería aburrido. Debes de ser extremadamente fuerte. Daishinkan levantaría su mano lanzando un disco de ki en vertical. Goku se movería justo a tiempo, pero este ataque le ocasionaría un corte en el hombro. Oye, ¿qué haces? Diría Daishinkan. Oh, matarlo, diría Goku. No me esperaba que fuese tan fuerte. Espera, no tienes razones para matarme, diría Goku aterrado. Claro que sí, es un ser de otra dimensión que viene a pelear. Solo por eso no merece existir aquí, diría Daishinkan. Maldición, este no era el plan, diría Goku aterrado. Goku se pondría en guardia sabiendo que su enemigo sería alguien invencible. No sé qué hacer. Esto me sobrepasa, pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder, además de que usaría el Kaioken por 10. Se lanzaría con todo hacia Daishinkan y lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Aún así, Daishinkan esquivaba cada uno de sus ataques con un simple movimiento de su dedo índice. Luego de eso, Daishinkan con un solo golpe de puño lanzaría lejos a Goku. Este retrocedería varios metros. Al intentar moverse, se daría cuenta de un importante dolor en su pecho. Demonios, eso dolió, diría Goku sin poder moverse. ¿Qué sucede? Diría Daishinkan. ¿Acaso le duele? Sabes que sí, diría Goku. No lo entiendo. Viene a buscar seres poderosos para pelear y cuando tiene uno se da cuenta de su error. ¿Por qué realiza este viaje? Diría Daishinkan. Porque estoy en un punto donde soy muy fuerte para todo el mundo, pero sigo siendo débil para mi supremo sacerdote. Supremo sacerdote, diría Daishinkan. Sí, Daishinkan es el supremo sacerdote en mi mundo. ¿Tú no lo eres? Diría Goku. No, yo soy el rey del todo, quien gobierna sobre el espacio-tiempo, diría Daishinkan. ¿Rey del todo? Diría Goku aterrado. Oh, veo que no le agrada esa idea, diría Daishinkan. Daishinkan señalaría hacia el cielo creando una bola de ki. Esta crecería a gran velocidad, incluso superando el tamaño del mismo planeta donde estaban en pie. El suelo comenzaría a destruirse por la inmensa energía. ¡Maldición, este sujeto está loco! Diría Goku. Goku lograría escapar de ese planeta, se quedaría en una de las lunas próximas. Luego vemos cómo aquel planeta es consumido por esa increíble bola de ki causando una gran explosión. Cielos, ni a mi Daishinkan vía hacer algo como eso, diría Goku. Goku notaría cómo la bola de ki seguía creciendo. Debería irse de allí. Luego, aquella energía explotaría desapareciendo toda la galaxia a su paso. Daishinkan flotaba en el vacío del espacio, buscando el rastro de Goku. Espero que no se haya escapado. No me gustaría la idea de destruir una galaxia para nada, diría Daishinkan. Daishinkan invocaría una bola de cristal para localizar a Goku. Lo vería desplazándose por el universo. ¿Qué es lo que pretende? Diría Daishinkan. Daishinkan se teletransportaría directo a la ubicación de Goku, interrumpiendo su camino. No tan rápido, diría Daishinkan seriamente. No puede ser. ¿Cómo me encontraste? Diría Goku aterrado. Soy Daishinkan, el rey del todo, quien gobierna en el espacio y tiempo. Nada se me escapa, diría Daishinkan. Eso ya lo veremos, diría Goku. Goku se volvería a transformar en Super Saiyajin Blue. Crearía una gran bola de ki, la cual lanzaría Daishinkan, pero esta explotaría antes de llegar a él, dejándolo cegado por un momento. No lo creo, diría Daishinkan molesto mientras recuperaba la visión. Goku se encontraba lo suficientemente lejos como para escapar de allí. Listo, debo de irme de esta dimensión. Es un suicidio quedarme aquí, diría Goku. Goku saldría de allí, llegando a una nueva dimensión. Cielos, eso fue muy riesgoso. Jamás pensé enfrentarme a un Daishinkan que quisiera matarme, diría Goku. Goku se quedaría a descansar, además de que debía de curarse aquella herida. Por otro lado, aquel Daishinkan no se quedaría de brazos cruzados. La forma en que Goku viajaba libremente no le gustaría, por lo que decidiría darle causa. De esa manera, Daishinkan llegaría a un palacio donde se encontraba la misma perla que Goku había usado en su momento. Es la única forma en que ese sujeto podría viajar libremente las dimensiones, diría Daishinkan. Daishinkan tomaría la perla, ésta se fundiría en él, y de esa manera iría a otra dimensión. Goku acababa de despertar al sentir la presencia de Daishinkan. No inventes, diría Goku aterrado. Por favor, que sea otro Daishinkan. Goku trataría de pasar desapercibida a su presencia, pero aún así, Daishinkan llegaría frente a él. Lo encontré, diría Daishinkan seriamente. Oye, ¿por qué me sigues? Preguntaría Goku molesto. Claramente, para deshacerme de usted. Es un peligro que alguien viaje libremente por todas las dimensiones, diría Daishinkan. ¿Quién sabe cuántos cambios has hecho en cada dimensión? Un momento, pero tú también estás viajando, diría Goku. Justifica mi viaje cuando se trata de eliminar a alguien que viaja por las dimensiones, diría Daishinkan. Creo que cualquier rey del todo estaría de acuerdo con esto, pero como usted no es rey del todo, no lo entendería. Maldición, si descubre que derroté a un rey del todo será peor, pensaría Goku. Entonces, a lo que estábamos, diría Daishinkan. Goku trataría de huir, pero al hacerlo, Daishinkan lo alcanzaría de nuevo. De una fuerte patada lo derribaría. Goku daría varias vueltas sobre el suelo. Apenas lograría ponerse en pie. Cielos, eso sí que dolió, diría Goku. No perderé el tiempo contigo, diría Daishinkan seriamente. Espera, no puedes hacerlo, diría Goku. ¿Por qué? diría Daishinkan. ¿Por qué no? diría Goku. No busque hacer tiempo, porque no lo logrará, diría Daishinkan seriamente. Maldición, no quería hacer esto, diría Goku. Daishinkan lanzaría un ataque de ki hacia Goku. Se generaría una gran explosión sobre donde él estaba, pero al momento de que la polvareda bajara, no había rastro alguno de Goku. No puede ser que lo haya esquivado, diría Daishinkan. Daishinkan se giraría viendo a Goku detrás de él. Este manifestaba una extraña energía blanquecina alrededor de su cuerpo. Era el ultra instinto. Oh, veo que sabe usar el ultra instinto, diría Daishinkan con poca emoción. No quería usarlo porque sinceramente era aburrido, diría Goku. Pero esta es una situación extrema. Goku comenzaría a aumentar su ki liberando gran cantidad de energía, tanto que lanzaría un gran haz de luz hasta el cielo mientras su cabello se volvía de color blanco. Estaba usando el ultra instinto en su máxima expresión. Lo bueno de esto es que sé que no eres tan fuerte como mi Daishinkan, diría Goku seriamente. Es algo incómodo que diga mi Daishinkan, diría Daishinkan. Goku gritaría expulsando toda su energía y se lanzaría con todo hacia Daishinkan. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. Luego de eso, Daishinkan regresaría. No se veía muy lastimado ni tampoco impresionado. Daishinkan tronaría su cuello preparándose para pelear. Muy bien, usted se lo ha buscado, diría Daishinkan. Goku volvería a lanzarse hacia Daishinkan. Lo atacaría con una patada, pero Daishinkan lo sostendría del tobillo y lo lanzaría lejos. Goku daría varias vueltas en el aire y haría pie enseguida. Pero en cuanto se detiene, varios rayos de ki irían hacia él. Goku los esquivaría justo a tiempo, pero Daishinkan llegaría a él con un fuerte golpe de puño que lo dejaría encorvado. Aunque use el ultra instinto, no es suficiente para mí, diría Daishinkan. Daishinkan de un estallido de ki lanzaría lejos a Goku. ¡Demonios! No parece ser tan fácil. Aún no llegó a su nivel, pensaría Goku. Goku comenzaría a lanzar varias bolas de ki hacia Daishinkan. Este las esquivaría todas, pero luego notaría que Goku realmente no le lanzaba las bolas de ki hacia él. Tras girarse, vería todas las bolas de ki que iban de regreso hacia él. Pasarían cerca de él, dando vuelta en círculos, rodeándolo por todas partes. ¡Maldición! diría Daishinkan. En un momento, todas las bolas de ki se detendrían, para luego comenzar a girar a gran velocidad. Daishinkan crearía una barrera sobre él, y todas las bolas de ki impactarían sobre él. Se generaría una gran serie de explosiones, pero Daishinkan había salido ileso, aunque le había costado cierto esfuerzo mantener esa barrera. ¡Vaya! ¡Eso fue interesante! diría Daishinkan. Para cuando Daishinkan se da cuenta, tenía a Goku detrás de él preparando un Kamehameha. ¡Haaaaa! diría Goku al lanzar su ataque. Daishinkan sostendría el gran Kamehameha de Goku con gran esfuerzo. Comenzaría a raspar sus pieles por el suelo por la increíble potencia que tenía aquella técnica. ¿Cómo es posible que alguien sea tan fuerte sin ser rey del todo? diría Daishinkan molesto. Tras varios segundos del ataque y gran esfuerzo de Goku, Daishinkan lograría desviar el Kamehameha hacia el cielo. Goku estaba recuperando la respiración. Había gastado mucha energía, mientras que Daishinkan apenas había gastado un poco. No puede ser. Ese ataque fue una mala estrategia. diría Goku. Tengo que admirar su espíritu, pero mientras más me demuestra su poder, mis razones para quitarle la vida aumentan. diría Daishinkan. Daishinkan lanzaría varios ataques de ki sobre Goku. Él correría hacia los lados para esquivarlos, pero la velocidad de los ataques eran demasiados. Goku esquivaría algunos ataques, pero ya no podía. Tras verse el avenir, se cruzaría de brazos resistiendo todos los ataques, pero no le sería fácil. Tras terminar los impactos, vemos a Goku con heridas por todas partes. En ese momento perdería su transformación, regresando su cabello al color negro. Luego, Goku quedaría de rodillas. Maldición, eso fue mucho, diría Goku. Ha sido interesante, pero siendo realistas, solo provocó que me esfuerce un poco, diría Daishinkan. Daishinkan se acercaría lentamente hacia Goku. Prepararía una bola de ki en su mano para derrotarlo. Es tu fin, diría Daishinkan. Goku gritaría forzando su ki más allá de sus límites. Su cabello se volvería blanco de nuevo. Con todas sus fuerzas se lanzaría hacia Daishinkan chocando con un cabezazo directo en su pecho. Daishinkan caería al suelo recibiendo un fuerte impacto. Goku seguiría de largo cayendo al suelo y perdiendo su transformación de nuevo. Daishinkan se pondría en pie con dificultad. Jamás había sido lastimado de esa manera. Con ira, buscaría a Goku por todas partes, pero no lo vería. ¡Ese desgraciado! diría Daishinkan molesto. Goku había viajado a otra dimensión con las pocas fuerzas que le quedaban. Al llegar, quedaría tendido en el suelo. Cielos, eso estuvo cerca, diría Goku. Solo espero que no me encuentre antes de recuperarme. Goku cerraría los ojos al perder el conocimiento. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Daishinkan terminaron su combate? ¿Será que Daishinkan encontrará de nuevo a Goku? Y también, ¿Goku podrá recuperarse a tiempo antes de que Daishinkan lo encuentre? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 4 de esta teoría de Goku el dios dimensional. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete!